Secretario, ¿qué tal? Buenos días. Ayer, aprovechando la visita de distintas autoridades, estuvo un funcionario provincial vinculado al área de ambiente y visitaron el galpón donde funciona la cooperativa Recuperarse. Así es Mario, buen día. Sí, ayer en ocasión de la visita que recibimos de funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación y de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Tecnológica Nacional, se encontraba entre ellos el ingeniero Diego Suárez, que es el director general de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este señor vino a visitar nuestra ciudad debido a que es el coordinador de una de las carreras que se está dictando en el CRES. Bueno, en la charla que mantuvimos surge la problemática que genera las condiciones de Medio Ambiente de nuestra ciudad en el funcionamiento de la cooperativa Recuperarse. Estuvimos conversando un poco y me pidió que lo acompañara a hacer una visita a las instalaciones porque las quedaría a conocer. Así que fuimos recibidos en el lugar por el presidente de la cooperativa, el señor Juan Nóblega, en donde, bueno, pudo constatar lo que ya había sido constatado previamente a través de las inspecciones que se realizan a través de la oficina de rehabilitaciones de la municipalidad. Es decir, que se está trabajando sin un plan de impacto ambiental, sin un control de vectores, sin medidas de seguridad básicas como la instalación de matafuegos. Es decir, que hay condiciones de salud y de seguridad que no se están cumpliendo. Hay condiciones que no se están cumpliendo, amen de la queja constante de muchos vecinos que viven en el barrio que, por lo que nos informan, sufren las consecuencias de esta falta de higiene en el lugar. ¿Qué les ofreció este funcionario provincial, por menos al presidente de la cooperativa? Le ofreció asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia en cuanto al desarrollo de un programa de trabajo que genere que estas personas puedan trabajar cumpliendo ciertas normativas que haga que no afecten la salubridad, tanto la de ellos como la de los vecinos. Aparte de dejar en claro también lo que nosotros también veníamos manifestando, de que en ese espacio físico no puede funcionar una planta de reciclado. Es decir, que la normativa provincial tiene que estar fuera del casco urbano. Esa es la problemática principal, conseguir un terreno y un lugar. Sí, un terreno y un lugar. De todas maneras, el presidente de la cooperativa también ha manifestado que ellos son los principales interesados en irse de ese lugar y para ello tienen que conseguir un lugar que reúna las condiciones que son las adecuadas para el funcionamiento y también para hacer que ese lugar sea fredentable. Por eso es que ellos manifestaban cuál debe ser el tamaño aproximado de superficie que necesitan para que tengan suficiente capacidad de procesamiento de material que haga que la cooperativa sea fredentable. Yo creo que en esto vamos a tener que poner todo un poquito, un poco los vecinos con su paciencia que ya está prácticamente agotada, pero vamos a pedir que tengan un poquito más de paciencia para que este lugar continúe trabajando hasta que se puedan ir por parte de la cooperativa en cuanto a adecuar a algunas cuestiones para que se respeten por lo menos las normas mínimas de salubridad y de medio ambiente, tanto por el cuidado de los vecinos como por el cuidado propio. El gobierno de la provincia y el gobierno municipal en cuanto a tratar de conseguir el lugar para que estas personas puedan trabajar y en brindar el asesoramiento necesario para que puedan cumplir con las normas. Desde el Tribunal de Falta, porque son los que regulan y controlan los distintos comercios e industrias y los lugares de nuestra ciudad, ¿hay plazos que cumplir en función de lo que ha pasado? Sí, los plazos que fijó el Tribunal de Falta fueron como plazo definitivo para que el lugar deje de funcionar en donde está actualmente desde tres meses. No obstante que cumplieron algunas cosas antes. No obstante, durante estos tres meses hay que cumplir con algunas cosas. La presentación de un plan de impacto ambiental y comenzar a hacer las adecuaciones para el cumplimiento de estas otras cuestiones que te mencionaba, la instalación de matafuegos, el control de vectores, la instalación de cartelería, el uso de los elementos de protección personal. Son condiciones que si no se van cumpliendo van a sufrir nuevamente una clausura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!